No sé decir te quiero, pero me entrego Pocas palabras al hablar, pero sincero Uno que otro defecto, eso lo acepto Quizás no el indicado, pero me ofrezco No soy el sol que quema, pero caliento No sé de poesías, pero enternezco De pronto un poco tosco, pero acaricio Y quererte a ti así, ese es mi vicio Busca por dentro, que pongo en juego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Que me lo pidas, que me lo pidas Busca por dentro amor, que hay una fuente inagotable De agua fresca, una llama que no dejo nunca Que se apague, un corazón lleno de amor En mi equipaje, busca por dentro amor Y llega como yo al total convencimiento Escalpa tus dudas en mis adentros Que de ternura estoy hecho por dentro No sé lo que es ganar, pero lo intento Tal vez no arriesgo mucho, pero me atrevo Si no me determinan, desconozco Si me toca perder, lo reconozco Que tengo miedo al mar, pero navego Temo a la oscuridad, pero soporto Ante la soledad, yo me aconcojo Y como todo ser que vive y hoy lloro Busca por dentro, que pongo en juego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Que me lo pidas, que me lo pidas Busca por dentro amor Hay una fuente inagotable De agua fresca Una llama que no dejo nunca Que se apague Un corazón lleno de amor En mi equipaje Busca por dentro amor Y llega como yo al total convencimiento Escalpa tus dudas en mis adentros Que de ternura Estoy hecho por dentro Que de ternura Que de ternura Busca un poco más Abrázame, entrégate a mí Sigue buscando que en mi corazón algo de ti siempre encontrarás Ven y se extrañe Busca un poco más Pero no digas que no puedes esta noche mamacita Porque sabes que sin ti yo puedo enloquecer Ven y se extrañe Busca un poco más Yo no sabía lo que era felicidad Y apareciste tú Qué bonita, qué bonita Nuestra realidad En mis ventanillas Busca un poco más Para seguirte queriendo Para seguirte adorando todos los días Si se extrañeas Busca un poco más Que mis ojos Solo te ven a ti Si por si acaso una canita al aire A mí que me requise Ven y se extrañeas Busca un poco más Sin miedo a la oscuridad Que te esperaré ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!